Con amor, yo tengo mis perros muy felices, porque con amor los desparasitos, les lleno el platito, recojo la caca. Les hago paseo, muy bien los aseo, recojo la caca. Les doy su vacuna y están como tuna, recojo la caca. Muy bien los educo, les enseño los trucos, recojo la caca, recojo la caca, recojo la caca. Acércate al municipio más cercano e infórmate sobre cuidado y esterilización en CuidadoConElPerro.cl. Es rápido, es fácil, es gratis. Si bien nosotros como Maipulla habíamos comenzado este programa, desde el año pasado se había estimulado, ¿no es cierto?, tanto la implementación del centro de esterilización en la clínica municipal. Actualmente contamos también con un centro de esterilización en el Campo Niente, que está funcionando todos los días también. Partimos también con un programa de charlas educativas en los colegios de la COVID-19. Y también con el registro canino que partió el mes de abril. Nosotros nos anticipamos un poquito al programa, pero también tenemos que ser sinceros en que este aporte del gobierno regional va a potenciar la cantidad de caninos que podamos esterilizar durante el año. Nada más agradable que pasear con mi perro Elemento. Están bien portados, Elemento. No pelees con ese perro. Bien los platitos, recojo la caca. Les hago paseo, muy bien los aseo, recojo la caca. Les doy su vacuna y están como tuna, recojo la caca. Muy bien los educo, les enseño los trucos, recojo la caca, recojo la caca, recojo la caca. Acércate al municipio más cercano e infórmate sobre cuidado y esterilización en CuidadoConElPerro.cl Es rápido, es fácil, es gratis. Programa Cuidado con el Perro, una iniciativa del gobierno regional de Santiago impulsada por el Consejo Regional Metropolitano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!